We used to be, you played for me Yo soy una chica loca, ven y beso a mi boda, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y beso a mi boda, esta fiesta es caliente Yo soy una chica loca, ven y beso a mi boda, esta noche es caliente